Y entrando muy, muy fuerte, ¡qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Uno de esos dúos de guapos y exitosos. ¡Qué envidia dan los asquerosos! Estoy hablando de Robbie Williams y Nicole Kidman, que vienen a hablarnos de la matatía del tocino. ¡Qué desagradable! Y ellos están tranquilos. Yo es que al fin. Fuimos hace algún tiempo hasta el pueblo de un amigo que nació en Noregón. Y nos decía siempre, oye, tenéis que venir, os voy a invitar yo. Llegamos en los días justo de la matatía, todo que impresión. El tocino chillando y todos removiendo ahí el mondongo. Casi nos desmayamos cuando vimos tanta sangre venga a chorrear. Y cogen al cochino y con un cuchillo van y lo abren en cana. Y nos temblaban las piernas de ver semejante cosa, madre, ¡qué atrocidad! Les sacaron las tripas porque del cerdo aprovechan su totalidad. De aquí sale el chorizo, la morcilla, la honganita y todo lo demás. Y removiendo la sangre sin parar para fabricar el mondongo. No olvidamos nunca esa experiencia tan horrible, es como una obsesión. Es como una obsesión, tenemos pesadillas donde estamos rodeados de mondongo. 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 Mondongo.